Si tú quieres ganar dinero con criptomonedas, entonces encontraste el canal correcto. Bienvenido a Buenos Días Cripto, me llamo Ron de Rolix, soy de Alemania y todos los días yo publico varios vídeos sobre criptomonedas, también publico en Twitter, también tengo un grupo en Telegram, en este grupo en Telegram te conviene mucho estar porque es gratis y siempre será gratis, entonces entra en este grupo, también suscríbete, dame un like y si me quieres ayudar para alcanzar más y más y más personas con este maravilloso mensaje, entonces por favor comparte este vídeo ahora mismo con unos amigos en WhatsApp, en Telegram, en Facebook o donde tú quieres. Entonces vamos a entrar ahorita al contenido, también hoy en este vídeo voy a hablar sobre Bitcoin, voy a hablar sobre el peso de Bitcoin y actualmente el desarrollo que está llevando y te digo exactamente lo que yo pienso que va a pasar, entonces quédate aquí hasta el final. También voy a hacer 5 sorteos, 5 sorteos van a ser los últimos sorteos que hago, te explico por qué, pero hay algo mucho mejor en donde se conviene quedarte hasta el final. Bueno, entramos, aquí mira, está Bitcoin aquí en el chart de 15 minutos, ¿por qué estoy mirando el chart de 15 minutos? ¿Por qué estoy haciendo scalping? ¿Qué es scalping? Pues scalping es prácticamente trading en la manera que tú abres unas posiciones y las dejas abiertos unos minutos, unas horas tal vez, tomando tu pequeña parte, cortando de tu pequeña parte del mercado, por eso se llama scalping. Por ejemplo, aquí tú ves, se abre una posición short aquí, se baja, se baja, se baja, se baja, se baja. Bueno, aquí tienes un retroceso, ya tú ves que otra vez entra aquí el mercado, a lo mejor ya cuando tú te das cuenta que aquí va para atrás, pues ya tú puedes cerrar. Hay diferentes cosas que tú puedes tomar en cuenta para precisamente saber cuánto vamos para atrás y eso tú todo vas a aprender en una academia que ya estoy yo armando juntos con algunas personas que gracias a Dios se han puesto de acuerdo conmigo y se han, bueno, puesto de acuerdo con la comunidad para ofrecer un curso de trading y eso va a ser totalmente gratis. Tú lo vas a tener en unos días a tu disposición, entonces todo eso vas a aprender, no te preocupes. Entonces, estás viendo que aquí en el chart de 15 minutos, realmente en este momento estamos tratando de cambiar de una tendencia bajista a una tendencia alcista, son muy buenas noticias. Y mira, eso es el EMA Ribbon, sí, son diferentes promedios de movimiento que han hecho las velas, básicamente. También eso lo vas a aprender en el curso y estás viendo que cuando la línea roja, está por debajo, subimos de precio. Cuando la línea roja está arriba, bajamos de precio. Y ahorita estás viendo que se está exprimiendo aquí, este, bueno, las pandas están comprimiendo, así se llama, comprimiendo y quieren unirse y tal vez cambiar de arriba hasta abajo. Sería muy bueno. Bueno, entonces ya vamos otra vez ver precios más altos. Ahora vamos a cambiar al chart de una hora. Mira, en el chart de una tenemos un movimiento definitivamente bajista. Y mira, si tú estás viendo que este EMA Ribbon lo encuentras en TradingView, aquí abajo tienes un enlace de TradingView, es totalmente gratis, no te cuesta absolutamente nada. Estás viendo que aquí está rojo por debajo. Se cambia el rojo para arriba. Esto quiere decir que los precios bajan. Ahorita, en este momento, cambia el rojo para abajo. Quiere decir, ahora vamos a esperar los precios que suben. Y mira aquí, esto estuvo en 48,500. Esto es, uh, sube, 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 hasta aquí, ¿sí? Y cuando tú ves, oh, wow, está regresando, está entrando, está tocando el amarillo. Ahora sí, pues aquí tú puedes vender, ¿no? En 60,500 hubieras vendido. Bueno, ahorita ya vas a aprender todo eso. No sé si tú tuviste alguna pérdida por esta corrección, por esta manipulación que una vez más las ballenas nos hicieron, quién sabe qué ballenas fueron. Y ahora yo creo que es tiempo de aportar más valor, de enseñar a la gente de pescar. No darles el pescado, sino enseñarles a pescar. Y eso definitivamente vamos a ver, vamos a hacer. Entonces, mira, yo creo que aquí tenemos una pequeña resistencia. Voy a quitar eso aquí un momento. Y ahora, mira, yo hice esta línea, ¿por qué? Porque, mira, aquí tuvimos un, una vez tocamos esta línea. Aquí tocamos otra vez esta línea. Bajamos. Aquí nos ofreció o nos presentó un enorme, una enorme resistencia. Mira, no los dejó pasar. Y ahorita creo que funciona como resistencia, como soporte. Entonces, entramos ahorita aquí, actualmente, actualmente negociado 56,500. ¿Sí? Y, pues, obviamente todo eso formando un Rising Wedge. Normalmente, normalmente, este Rising Wedge tiene el target de llegar hasta donde empezó. Son 47,000. 47,000. Eso es el target. Aún y cuando ahorita uno podría decir, no, mira, este Rising Wedge empezó aquí. Empezó aquí y entonces nuestro target sería 53,000. 53,000 también coincide con una resistencia. Resistencia bastante, 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 bastante. Mira aquí, resistencia. Aquí ofreció un poco de soporte. Resistencia. Aquí. Bueno, eso más o menos difiere por, no sé, 200, 300 dólares. Entonces, ese es un punto que yo estoy mirando ahorita. Yo, vamos a decir, de un punto de vista técnico, aquí debemos llegar. Y sería muy, muy, muy sano si lo hacemos. Sería muy sano porque, porque entonces mucha gente que realmente no entiende este mercado, que solamente están por acumular unos dólares porque su vecino le dijo que es buen negocio de comprar Bitcoin, ya estuvieran saliendo del mercado. Y eso es sano porque ya después cuando es pura gente, gente que entiende Bitcoin, que entiende Blockchain, que están aquí por la tecnología, por la libertad, por la democracia que nos ofrece, la independencia que nos ofrece Bitcoin, no venden tan fácilmente y no generan tanta volatilidad en el mercado. Entonces, yo me preparo, mi plan está hecho para que lleguemos aquí a 52. Fácil. Sí, y también los 47, créeme que es posible. ¿Por qué podríamos ver otros números? ¿Por qué podríamos tener una reversa? Muy sencillo, porque hay mucha, mucha gente ahorita con cash en la mano, muchas instituciones que dicen, oye, vamos a comprar, vamos a comprar, tenemos el dinero y en muchas ocasiones esa gente tiene millones, millones, millones y quieren simplemente protegerse, protegerse ante una posible desvaluación, inflación de su dinero. Entonces, yo creo, yo creo que existe también bastante, bastante posibilidad, bastantes razones de creer, que por lo menos aquí tenemos otro bounce para arriba y tal vez vamos a regresar entonces. ¿Quién sabe que las ballenas nos tienen preparado? Por lo pronto, por lo pronto, checa estos niveles. ¿Cuánto ahora? Pues casi, casi, si tú ves eso aquí, está Bitcoin también formando un pequeño triángulo simétrico. Sin embargo, estos triángulos simétricos son patrones de continuación. Es decir, que Bitcoin debe de seguir el movimiento de que vino, y mira, en este caso, un movimiento bajista. Y si ahorita salimos aquí, mira, casi, casi, casi coincide, casi, casi coincide con los 53. Entonces, ojo, eso no quiere decir que no podemos ahorita, a lo mejor, subir aquí, pegar aquí a la resistencia y después bajar. ¿Sí? Ten cuidado ahorita. Yo no estoy haciendo trading, estoy haciendo trading con operaciones muy pequeñas. Tú sabes que yo tengo el Didi Bam Bam Indicator, yo tengo un indicador, y lo estoy metiendo a los 15 minutos, y hago trading muy corto a plazo en el chart de 15 minutos, aprovechando de pequeños movimientos de volatilidad, pero ninguna posición grande de cienes de miles de dólares. No, esto, en este momento, no lo quiero hacer porque es demasiado riesgo. Y si estás mirando aquí, mira, yo creo que eso es aquí a las 10.30 y termina aquí a la 1. En los próximos 2 a 3 horas. En las próximas 2 a 3 horas va a pasar algo, dependiendo en cuánto ves el video. Bueno, eso es todo para el análisis. Mira, a partir de ahora voy a tener abajo de cada video un enlace, y este enlace tú puedes compartir con personas, puedes compartir mi video, puedes compartir mi contenido, y entre más tú compartes, más puntos acumulas por cada vez que una persona a que tú compartes eso, vamos a decir que tú lo metes en un grupo en Facebook, y en Facebook se registran 10 personas, por cada persona recibe 60 puntos, son 600 puntos, y entre más puntos acumulas, más seguro es que vas a ganar. No vamos a hacer sorteos donde vamos a dejar la suerte, ¡Ay, tuve suerte! A mí no me gusta eso, ¿no? Es como la mentalidad de la lotería, ¡Ay, un día voy a ganar la lotería, un día mi vida va a cambiar! No, yo quiero que tú me apoyas, y yo te apoyo, y voy 250 dólares, 250 dólares cada semana, el que más registros en el canal consiguió, tienen que estar también suscritos a mi canal, porque obviamente yo quiero ahorita, ya quiero crecer en este canal más y más y más y más. He contratado a un analista, mañana voy a empezar el primer video, donde yo estoy hablando precisamente de proyectos, y muy, muy, muy exacto te doy toda la información, yo creo que con eso aporta mucho, mucho más valor. También voy a tener un boletín semanal, ese boletín semanal tú vas a recibir con toda la información relevante por correo. Entonces, créeme que vamos a tener aquí muchas, muchas, muchas cosas buenas, mucho mejores que antes. Tengo que reconocer que no he tenido el tiempo, tampoco he puesto bien el empeño en este canal, porque obviamente tengo otras cosas que hacer, pero ya prometo de aportar mucho más valor, ya tengo un equipo que me ayuda con eso. Entonces, en las próximas semanas vas a recibir mucha información, qué puede hacerte ganar dinero con criptomonedas. Entonces, son muy buenas noticias. Vamos a hacer un sorteo y voy a, debo esta semana, esta semana lo voy a hacer, sí, ya, o la semana pasada, sí, y esta semana ya vamos a empezar con, con la modalidad nueva, que a ti también te aporta mucho más valor, porque, ¿qué? Yo ya hablé con muchas, muchas personas que vamos a entrevistar aquí, gente muy, muy importante y cosas interesantes que te van a decir, pero mi canal tiene que crecer a cien mil, eso es lo que tenemos que hacer y eso lo voy a hacer con eso. Ok, número nueve, número nueve, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, bueno, el número nueve, ese es el primer ganador, cinco ganadores voy a elegir, ahorita, wow, mil ochocientos likes, yo he visto canales que tienen, no hombre, doscientos, trescientos mil suscriptores y tienen esta cantidad de likes, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por compartir mi contenido, gracias por los likes, gracias por los comentarios, yo estoy muy agradecido con cada uno que está viendo mis videos todos los días, ahorita, doscientos sesenta y seis comentarios únicos, vamos a ver quién es el primer ganador, el primer ganador es Cristina Sánchez González, estupendo, tú eres muy positivo, muchas gracias Cristina, te voy a mandar tus cincuentadores, voy a copiar aquí tus datos, dejarlos y elegir el próximo ganador, ok, ahora el segundo ganador es del video número cinco, bueno, es este video entonces, y pues bueno, vamos a ver ahorita a quién le toca, con el nuevo, eso me lo olvidé de decir, el nuevo sorteo, ya es más bien una campaña, ahí también tenemos un patrocinador que es Bybit, y Bybit nos está también ofreciendo cien dólares, diez por ciento en las comisiones, por dos personas, nos está ofreciendo también una playera, una sudadera, y dos Nanoletcher, dos Nanoletcher, vamos a tener aquí también, de parte del patrocinador Bybit, entonces miramos ahorita, cuántos comentarios únicos hay, 305, a ver quién es el ganador, es Erika Hurtado, gracias por la información Ronnie, saludos desde Perú, muchas gracias Erika, te ganaste 50 dólares, voy a copiar tu billetera, tu nombre, y ahora te lo mando, ahora, el tercer ganador es del video número 2, ok, 1, 2, aquí lo tenemos, ok, copia el enlace, aquí está, muy bien, tercer ganador, a ver cuántos, cuántos comentarios había, únicos en este video, hay 178, 8 comentarios, ahora, quién es el ganador, quién, quién se gana otros 50 dólares, en Bitcoin, el ganador es, Carlos Osto, excelente Ronnie, igual que siempre esperamos, hasta más tarde, para ver otro video, un abrazo fuerte, desde Venezuela, muchas gracias, Carlos Osto, tú ganaste 50 dólares, en Bitcoin, voy a, aquí, copiar tu, billetera, y te lo mando más tarde, ahora, el ganador, número 4, video, número 9, aquí, este ya lo teníamos, pero bueno, ni modo, ok, tenemos copiado, a ver quién, se va a ganar, los 50 dólares, aquí estamos, comentarios únicos, cuántos hay, 260, ok, perfecto, y quién es el ganador, es, Fernando, Involati, Ronnie, Crack, llévame a la, valija, a viajar, con vos, saludos, desde Argentina, ok, Fernando, muy bien, muy pronto, vas a viajar también, no te preocupes, aquí, vamos a tener, tanta, tanta, tanta cosa, que te permite ganar dinero, con criptomas, que no veo ningún problema, ahorita, te mando tus 50 dólares, y el último ganador, de los 50 dólares, viene del video, 6, ok, 6 no tuvimos, muy bien, 5, 6, ok, en este video, había muchos, bueno, mucho menos comentarios, creo, ok, vamos a ver, cuántos había, aquí, lo tenemos, ¿cuántos comentarios únicos había, había pocos, creo, no, 300, nada mal, 300 comentarios, y el ganador es, Pablo, Pablo Becker, saludos, y felicidades, por tu micro, humildad, de esencia, para mostrarnos, de dónde eres, y cómo creciste, muchas gracias, Pablo, ahorita, te mando tus 50 dólares, en Bitcoin, y muchas gracias, por ver este video, aquí, voy a poner el enlace, abajo, en el enlace, dale click, y ves, vas a una página, y ves todo lo que tienes que hacer, más que nada, me tienes que dejar tu correo, ¿por qué? porque ahorita empiezo, de a través del correo, mandarte, mucho, 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 mucho más información, que tú puedes obtener aquí, a veces, a lo mejor, no puedes ver el video, no tienes buen internet, se te baja, o lo que sea, no tienes tiempo, y entonces tienes tú toda la información, lo más relevante, análisis de criptomonedas, también charts, donde puedes ver cuál criptomoneda tiene potencial, puedes subir, hasta dónde puedes subir, y también, obviamente, todos los cursos, todas las novedades, siempre vas a tener en tu correo, entonces, muy buenas noticias, estoy muy, muy contento de haber encontrado un equipo de marketing, que realmente hace la diferencia, aquí abajo, en la descripción, y también, en el comentario fijado, ves la página, entra, y te puedes ganar 250 dólares, ahorita no son 50 dólares, 250 dólares, en Bitcoin, cada semana, y, lo puedes controlar tú, no es que hay suerte, no, entre más compartes, mi contenido, más chances tienes de ser, el primero, y puedes ver, en cada momento, es transparente, ¿quién quedó en primer lugar? Entonces, pues, ¿qué más queremos? Muchas gracias, regístrate en Bybit, regístrate en Bybit, aquí abajo, ves el enlace de Bybit, ves el enlace también de Binance, ves el enlace de TradingView, tú necesitas esos registros, necesitas cuentas en estas, estas exchanges, en estas plataformas, para poder participar, en todo lo que hacemos, para ganar dinero, con criptomonedas, muchas gracias, te veo mañana, cuando no des más te digo, buenos días cripto, chao.